En una operación encabezada por la Fuerza Aérea Colombiana fueron transportadas 16 toneladas de ayuda humanitaria a Haití tras el terremoto que hasta el momento deja más de 1.400 muertos. Colombia está llevando ayuda humanitaria para la población y un equipo de búsqueda y salvamento conformado por 30 personas y dos caninos. La policía neutralizó en Tumaco, Nariño, alias Borojó, cabecilla principal de las disidencias de las FARC, estructura Guerrillas Unidas del Pacífico, señalado por concierto para delinquir agravado y de liderar confrontaciones armadas. Aleas Chuma fue capturado por el gaula de la Policía Nacional, señalado de ser coordinador del grupo delincuencial La Local, Facción Los Espartanos, que delinque en Buenaventura. Durante el fin de semana, la Armada de Colombia incautó 1.066 kilogramos de cocaína en el norte del país. Alias Carlos, integrante del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 48, Comandos de la Frontera, fue capturado con 450 kilogramos de pasta de base de coca sobre el río Putumayo por efectivos de la Armada. Siete miembros del grupo delincuencial Los Falsos fueron capturados por hombres del Ejército en el Meta. Fue destruido un depósito ilegal delgador subestructura 28 de Nelato Corozal, Casanare, por el Ejército Nacional, con material de guerra e intendencia que pertenecería a alias Efren, señalado de ser el segundo cabecilla de este grupo armado. En Antioquia, la Fuerza Aérea logró el sometimiento a la justicia de alias Chuchito, presunto integrante del Clan del Golfo, y fueron destruidos dos laboratorios para el procesamiento de coca.